Claro, claro. ¿Lo he dicho bien y me estoy viendo de solo? Cuentín. ¿Ves? Pensad que podíamos haber vivido esto en España, Skyne, ¿no? Pero bueno, oye, vamos a darle también cariño a la gente de Múnich. Pero es raro, porque se ha vendido todo. Es peña que compra la entrada y no ha venido. Se ha vendido todo, lo ha dicho Riot Kyls. ¿Es mentidoso? No, claro. No, no, pero a mí me ha dicho gente que estaba aquí. Sí, sí. A mí gente que me ha dicho que habían comprado las entradas hace dos meses y que se habían agotado o algo así. Mira, y que ahora habían sacado en el último momento un par de entradas más. Pero solo a pie de pistas, ¿sabes? Para ver a cuatro españoles, viene español un toro. El draft no se parece en nada. Ellos quitan el mapkai, quitan la propia red que han jugado. Entonces… Nosotros repetimos Bans. Nosotros… El primer pick de jungla creo que está muy marcado por parte de G2. Creo que es la duda que tenemos en último Bans. Y quitar lo que es Zyra, ahí está. Y entonces, ¿qué quieren machear? Brandt con… ¿Qué más jungla puedes jugar ahora? Smulder está abierto. Corki first pick para G2. Corki first pick. Vale. Está abierto Smulder. Para nosotros y Miss Fortune. Para nosotros, en teoría, es flex pick en tres líneas. En teoría, lo jugamos contra ellos. En cuatro, en cuatro. No puede jugar Álvaro Support. Con Warmog. ¿Jugamos Smulder Miss Fortune o Smulder Ashe? Es que para mí, no coger jungla ahora no es porque… ¿Qué power pick tienes en la jungla abierto? Pues… Iber. Iber ni Brandt, yo creo, sí. Una mumeada histórica de segundo pick. Sería una mumeada histórica. Pues escucha, con el Smulder… Esto mola, esto mola. Ahí venos y Juana. Ahí está el Iber. Y ahora jugamos con tres carries, la Zeri va a aparecer 100 % en algún momento y probablemente la Kaija o el Edra el en cuatro. La putada es que les das la Miss Fortune a ellos, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Te hacen Miss Fortune Brandt? Que si ellos cogen la Kaija, la Miss Fortune… Bueno, sí. Estaba pensando que nosotros cogemos algo… Yo pillaría a Braum. Si ellos hacen Miss Fortune, yo saco el Braum. Yo creo que van a hacer Brandt, Miss Fortune y nosotros sacamos Braum. Es buena, eh. No, 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 que prefieren Asher, eh. Pues si prefieren Asher, sacamos Miss Fortune nosotros. El tercer pick ahora de Braum no es malo, eh. Es que… No, no, Miss Fortune. Es que para mí… Para mí es lo que ha dicho Wendy. Es que es el mejor ataque rey de Hans Amasher. Que sí, que sí. Sí, sí. Me gusta mucho, Alvarito Díaz. Me mola. Me gusta. Y con Braum fuera. Esa Leona tímida, Skain, que no aparecía. Ojo con Álvaro, que empieza la serie. Con Alista en Leona… Es que si podemos jugar a Leona… Es que yo no he dicho Leona porque no lo contemplabas. Pero tampoco contemplabas el Alistar. Alistar para Miki, ¿no? Vale, que lo juegue. Aquí está el de Zer. Puede sacar un Rakhan, pero… Uf, Kasante. Es durete. Vale, sí, lo puede sacar, pero es bastante duro el match. Smolder top, eh. Bueno, bastante estándar, G2R de momento, Reven. Smolder top. Yo me mantengo con la serie en top. El smolder medio… No sé si ahora Mirwin esto o elegirá un Jax o un Garen, que contra Kasante son buenos matchs. Pero para mí es serie y jugar tripla de carry. De verdad, con Ivern. ¿Prefieres el smolder en medio o en top? Yo lo prefiero en top. Para mí, a mí smolder contra Kasante me encanta. Es… Yo mataba medio, es real… Bueno, el real también me gusta. Mira, 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 el real está fijando. Es Edreal, es Edreal, es Edreal. Y esto es un Edreal medio… Edreal medio, smolder top. Me gusta lo que veo. Y jugamos si le cae con Ivern. A mí me gusta lo que veo. Firmo, firmo, firmo. Smolder en medio no va a pillar tantas cargas como en top contra Kasante. Se nos había olvidado el Edreal, que a lo mejor es el mejor ADC del parche, con respeto de mis fotos. Yo estoy con la serie. Tú en el Vision, porque G2 no la puedes jugar. Es como todo va a girar… Mola mucho el Edreal contra su combo, en general. Mucho rango. Mola mucho. Rango contra Ashe. Tienes la E para la flecha. Contra Rakan es muy bueno el Edreal. Sigue siendo muy confort también para Fresco, evidentemente, ese Edreal medio. Creo que incluso más que Corki, la verdad. Su mejor… Creo que incluso más que Corki. Yo creo que… Con Tristana, tal vez. Yo, para mí, mejor con… Con Edreal que con Tristana y Corki, te diría. Le pega mucho, eh. Ah, fresco, sí. Al menos históricamente. No, no, no. A mí me encanta el draft, eh. A mí me encanta el draft, eh. Sí. Sí, 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 sí. Chupa otra vez con mi Fortune. Y ahora yo quiero los planos cortos para ver las caras, Juan. Bueno, Aria ya han hecho caras. G2 de una manera, además, Ken Crow, súper estándar. Sí. Cacante, paciencia. Vamos a por esa segunda partida, señores. Todos en el chat activos. Todos en el chat soñando. Vamos, vamos, vamos. Todos en el chat pensando que esto es posible. G2-0. Mad Lions, Coy 1. Segunda partida. Sky, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Repetimos lado rojo. De momento, la adaptación me ha encantado. Triple de carry, como comentaba Quentin. Tienes al Ivern. Y tienes a Leona en un match-up muy favorable en early game. Así que la composición es perfecta. Tenemos escalado, tenemos buen mid-game, en mi opinión. Mira, hay un cambio que... Esto, vamos a ver qué es lo que hace Mirwin. La versión que hemos visto de Smolder, cuando empiezas con Spa de Doran... Por lo que va a estar bastante bien. Hay una cosa que Fresh hizo en el match-up contra Corki la otra vez, si os acordáis. Level 1 de castigaba como ahora, con ese disparo místico. Independientemente sube a level 2. Y ahora con esto, la presión la debe tener él o la Prio hasta que se quede sin maná. Primer back, lágrima. Sí. O sea, el medio, bien. Sí, que quiere la lágrima muy pronto. O sea, backear solo lágrima y ya está, ¿no? Bueno, cuidado, por cierto, cuidado en medio. Cuidado con Caps, que está tradeando muchísimo. Le gana, le gana. Frescobel está ganando, frescobel metá el autoataque. Cuidado con la bomba de Fósforo. ¡Bien! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Le gana! ¡Le gana! Con la pasiva del E-Real no puedes tradear autoataques. Ahí Caps ha sido muy pardillo, de verdad. ¡Bien! ¡Bien! ¡What the fuck! Y ahora tienes lágrima y espada larga, ¿verdad? Ah, va con Potis. Vale, me da igual. Y la segunda partida solo killeando. Es decir, Quentin, no se puede pedir más. Y ahora, como el Corki no tiene flash, zoneado. Sí, sí, frisiale. Y mira a la Leona. O sea, la Leona por la zona. Y va a tener que hacer... Pero no ha visto a Javi, va a jugar por la parte de arriba. Sí, sí, sí. Sí, va a jugar por la parte del E-Real. Pero Caps va a respetar porque sabe que está Leona. No, no, tiene que ir. Cuidado, van a por Caps ahora. Álvaro en problemas, ¿eh? Álvaro en problemas. Cuidado que es un 3 para 3. Está llegando en supa, no me parece mal. Bueno, flash de Álvaro. No me parece mal. Flash de Álvaro, bien intentado, bien cubierto por parte de G2. Está bien jugado. O sea, volvemos a lo mismo. Prefiero que el equipo haga esto, aunque no matemos y perdamos un flash. A no intentarlo. Eso es. Estoy totalmente... Me deja también de experiencia para Hans Sama en esta botlane. Álvaro que no tiene flash. Me da miedo, esa falta de flash de Álvaro, porque creo que van a ir a por él. Pero muy mucho. Mira, mira. El Gioia escondido. Cuidado con esto. Le da tiempo. El Gioia se puede morir. El Gioia se puede morir. Tiene flash. Bueno, ya no tiene como. No hace falta. No le llega a un show. No, no, no. Es verdad que si solo está Brandt, ya no tiene como. Le da por Álvaro. Álvaro está jodido. Álvaro está muerto. Se da la vuelta. Quiere ir a por Hans Sama. Supa que quiere pegar. Álvaro debería morir. Supa le intenta proteger. Supa que está pegando. Supa que está pegando mucho. Va a flasear. Supa flaseaba por Hans Sama. Supa le quiere proteger a Sua de carry. Cuidado con Hans Sama. Se va a quedar a un golpe. Se va a quedar a un golpe. Pero qué pelotas tiene el Murciano. Le mato, le mato, le mato. Pero qué pelotas tiene el Murciano. Qué cojones, qué cojones. Pero qué pelotas tiene el Murciano. ¡Mátalo tú, Supita! Fresco, y lo quiere buscar en 1-4-1. Se ataca todo. Fresco, y lo quiere matar. Le ha flaseado Brandt por los picuchillos. Ay, mierda mucho. Le ha flaseado Brandt por los picuchillos, Skain. Tío, nivel 3 contra nivel 5, cuando Supa y le mata Hans Sama, eh. Qué pena lo de medio, tío. De verdad. Abajo súper, súper bien. Lo ha hecho muy bien, Jaik. La ha flasheado por los picuchillos. Cap se volvía a morir, pero estaba forzando para matarlo. Eh, 50 carguitas. Sí. El pequeño dragón, déjale. Supa estaba dos niveles abajo y lo mata, tío. Pero es que a Mirwin no le han dicho nada. Toda la partida. Ya. Esto es súper bueno para nosotros. Si llega a salir bien lo de medio, lo ha hecho muy bien, jugada arriesgada por parte de G2, también. Cap se ha tanqueado un golpe de torre. No, no, eso es una flipeada de partida de o hacemos esto o... Sí, sí, sí. Esta partida, de todas formas, y lo digo al minuto 8, la guerrilla de Mirwin, eh. Sí. O sea, tiene 63 cargas, camino del segador, ha tenido power farming, no la han diviado, va a subir pronto al 8. Sí, sí, sí. Está muy bien. Bueno, y que tienes un nivel en el equipo, ¿eh, Cuentín? Por eso. Cuidado. Cuidado en medio. Pueden ir a por Álvaro. Álvaro que tiene el flash disponible. Cuidado con el engage de Álvaro, la turuta que es muy buena, el engage de Álvaro es una auténtica brutalidad, que han sin problemas, llega la flecha también, la flecha que es muy buena. Álvaro debería morir, Álvaro está muerto, Álvaro flasea, tiene las hierbas de Ivern, Álvaro sobrevive. Bien, bien, bien. Álvaro sobrevive. Vaya flecha de Hansama. Vaya flecha de Hansama, que hoy le ha dado el cabrón, eh. Es que siempre lo decimos, torre tier 2 abajo, flecha hacia el medio. Ya. Y tiene un acierto bastante alto. Ojo con Mirwin, cuidado. De lágrima trinidad. Tienes una transición más cómoda. Ahí Supa. Supa en problemas, no tiene flash, diría que está muerto. Supa le van a cazar, Casante por la espalda, no puede hacer nada. Casante por la espalda, no puede hacer nada, lo han tenido claro. Mirwin en problemas, la ultimate que no da de milagro. Álvaro que llega un poquito tarde a la botlane. Y cuidado porque ahora G2 nos ha apretado en esta jugada, tanto en medio como en bot. Frescowicz que está en top, lo sabía G2, que Frescowicz no podía estar en la jugada. Alguien tiene que venir a medio. Cuidado, eh. Cuidado, Cuentín. No va a perder mucho Supa, el primer minion, las placas de Caps, contra eso no puedes hacer nada. Y ahora, vale, nada. Iba a decir... Bueno, menos que se pone mil de oro por delante, pero tiene seis Kevins y el dragón, eh. Obviamente los Kevins los quieres pegar, básicamente porque tenemos tres ADK y no te va a dejar ninguno. Sí, sí, sí. Se nota que G2, sobre todo con Brand, quieren apretar aquí en early game. Cuidado. Podría estar en problemas, aunque el que se han cerrado es Álvaro, que parece que aguanta. Viene Mirwin también. Bueno, nadie ya, eh. Le pega una paniza a Nikix. Ah, vale, no. Perdón, perdón. Cuidado arriba, no hay nada arriba, ¿no? No, es que he visto un stun del Brand arriba y pensaba que era sobre Frescow y era el cangrejo, ¿sabes? Ah, vale, vale, vale. Cuidado, eh. Hay que tener cuidado aquí con la flecha de ase. No podemos hacer crossmap, ellos van a presionar top. No sé cómo pueden... Sí, este cambio nos está jodiendo un poco, eh. Sí, nos están mareando mucho con estos cambios, eh. Nos están sacando oro de la nada, entre comillas. Nos están sacando oro de la nada. Sí, es que es otra placa. Es que el Gioja no está en top tampoco. Frescow está en el dos contra uno. Siguen sacando placas ahora. También entiendo que es un poco lo que tienen que hacer. No te pueden dejar de Smolder, pero vamos a empezar a rascar donde sea, ¿no? Bueno, es un poco el hándicap de Smolder, Entre comillas. No sé si ya habréis dicho esto, porque sin los cascos no os escucho, pero no me gusta cómo estamos asignando las líneas, tío. Yo creo que a Casante lo tiene que machear Smolder e intentar mantener top contra top, medio contra medio y botlane contra botlane, porque ahí estamos bien. Pero en esta situación nos están sangrando poco a poco. Mirwin sufre mucho contra la Ashe y el Rakan porque no tiene el cleanse, es muy vulnerable. Sí, Mirwin se ha visto muy parado en el tema de las cargas, eh. La verdad. Se ha visto muy, muy parado. Ni siquiera creo que ellos estén en un momento realmente fuerte. O sea, a nivel de setembro, ¿sabes? Sí, cuidado, eh. Cuidado, porque estas peleas las quiere tomar todas G2 y es que está en todos los sitios Broken Blade, eh. Broken Blade ha tirado la torre y está jugando de segundo jungla, prácticamente. Sí. He hecho cuidado con Broken Blade porque está sacando el carro con Casante esta partida. Sí, yo... Hay TP a top. Smolder está en top y lo saben, eh. Sí. Queremos simplemente defender la torre. Queremos defender la torre. Y no me parece mal, eh. Y no me parece mal. Este engage me parece demasiado incluso, te diría, eh. Vale, Mirwin solo en top. No me parece mal. Ultidez real, que no ha hecho nada, pero ahora se van a tirar la torre ellos también, ¿no? Hay TP a la espalda. Hay TP a la espalda. Sí, sí, hay TP a la espalda. Va para arriba. Hay TP a la espalda, cuidado. A no ser que venga también Caps con TP, no tiene TP. Arriba, no creo que Smolder muera, ¿no? No sé si Broken Blade puede, no, creo que no. Y vamos a defender bot. Cuidado, el yo ya está escondido, pero son placas en bot, esos seis Kevins. Cuidado con Mikix, quiere hacer el engage. Kevin la ha hecho a Mikix ahora. Qué bien. Kevin la ha hecho a Mikix ahora, aquí para Brans. Viene Frescowey, pero aquí Frescowey no puede hacer nada. Y Broken Blade sale de arriba, ha cubierto y ha tirado la torreta. Se ha tirado la torreta, ha cubierto la torreta, mejor dicho. Esto le viene a Mirwin, que ha estado jugando un rato solo y se ha llevado una placa. Ha recortado casi 500, 400 de oro. Pero está apretando mucho G2. También se nota, eh. Rakka, Nase, Brans. Este tío no va a tocar un tanque hoy en la vida. La putada que veo en nuestra setup es que no es como antes, que teníamos R de Maokai, combo de Alistar, ahora dependemos muchísimo de la Leona para eso. Claro, es que ahora solo tenemos Leona y la viruta de Ivern. Realmente yo creo que somos más una setup reactiva que proactiva. Estoy de acuerdo con Reven, sí. Entonces tenemos que escalar y como que estamos en una situación ahora mismo de... Alma de nube. Que no nos acabe la partida rápido y que lleguemos al momento donde Smulder y tal se han got. Estamos un poco en el limbo, eh. Estoy de acuerdo con Reven, sí, sí. Estamos un poquito en ese momento donde no hay tampoco nada que hacer. Ahora mismo, ¿verdad? Claro, tenemos que esperar a que ellos nos fuercen y reaccionar a ese engage. Sí, sí, sí. El heraldo, se está llevando todo, G2, eh. Se ha llevado todo lo de la partida, G2, eh. Porque te pueden abrir medio. Sí, y si te abre en medio es una putada. Y yo creo que Milwin no quiere pelear. Mira que tiene 125 cargas, pero yo creo que no quiere pelear. Pero damos Hansama, la llamarada solar es muy buena. Hansama está muerto. No estás cojonudo, eh. Madre de Dios, Alvarito, qué bonita la llamarada solar. Kill para su paqueba 3-1. El heraldo, eso sí, se lo va a llevar. Yike, vamos a ver si podemos castigar en algún lado del mapa. Parece que queremos rotar a la boss. Lv12, cuidado, Milwin. Bien, bien, bien. Bien chequeado, no lo había visto. Vale, tiene el salto. Bien, perfecto. Y aparte tiene el rojo. Sí, sí, sí. Stack, esto es worth it. O sea, esa Q es un stack más. Es worth it. 159 para Milwin, que va a limpiar la oleada de top. Otro stack. Sin demasiados problemas. No tiene mucho mana a Korki. Sí, sí. Korki no debería ser una amenaza ante Milwin en la vida. Korki yo creo que se está calentando un poco, eh. Sí. Sí, bueno, está medio… Cuidado con Milwin. Le quiere tradear incluso. Smulder que se anima. Quiere pillar alguna carga. Kaps que se tiene que ir con la Valkyria. Ya va picando el este. ¿El Smulder va picando? Sí, el Smulder va subiendo mucho y mucho, eh. Cuidado con el heraldo en medio. Llega la lluvia de balas por parte también de Supa para limpiar. Muy listo, limpiando la wave. Ha quedado un minion vivo ahí. Con los kevings también, cuidado. Cuidado que G2 aprovecha todo. De hecho, van a tirar la torre con los kevings. Los seis kevings son duritos, eh. Eh, yo… De verdad, no estamos tan mal. Tenemos que holdear esto un poquito más, eh. Son dos K de oro, pero que estamos bien. Tenemos que holdear esto un poquito más. Son dos K de oro, pero el valor que está teniendo el… Ahora, 19 ya tiene casi 180. Ah, es una locura. Cuidado, cuidado con esto. Kaps que le quiere tradear. Madre mía, madre mía lo que pega Kaps. Mirwin. Mirwin haya ido para adelante igual. Sí, porque sabía que venía el Yoya, aunque el Brakes Yoya no estaba todavía. Pero bueno. Y hay que jugar también que tiene redención, que entonces te dura bastante. Claro, entre la redención y la R se cura, eh. La R de Mirwin. Sí, sí, sí. Cuidado, cuidado aquí, eh. Cuidado aquí, que estos movimientos dan miedo. Que Brakes mete mucho ya también, eh. Sí, sí. Cuidado con estos movimientos que dan miedo. Frescowey no tiene mana y no ha baqueado, eh. Frescowey está jodido, tiene la E. Cuidado, eh. Cuidado ahora, porque Frescowey está sin mana. ¿Han bufado los bichos de los seis kevings? Pues yo creo que sí. No, yo creo que no. Son iguales que cuando salieron los kevings. Sí. A ver, seis kevings siempre están muy bien. Claro, es que el Joya está en top. Y lo saben. Y lo saben. También yo creo que nosotros sabemos que nuestra condición de victoria es de Smulder, eh. Ya. El poner el Smulder en 225 es clave. Ahora estamos en Frescowey. Estoy de acuerdo. A partir de ahí peleamos. Ahora sí que hay que esperar. Y el arma de nube dentro de lo que cabe no está tan mal, Reven. Cuidado aquí con Mirwin, eh. Cuidado. Cuidado. Cuidado, Mirwin. Cuidado, Mirwin. Viene Mikix con todo, eh. Le pilla Mikix, eh. Sí, le pilla Mikix, seguro. Y van a ir a por el Nashor. Y van a ir a por el Nashor. Vale, no, no, no. Ah, no, 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 no. Está el Joya. Hostia, cuidado. De hecho, ahora han cazado a Álvaro. Me cago en la puta. Ha fallado la esta, eh. Ha fallado la esta. Cuidado. Lástima la llamarada solar. Estos movimientos de G2 dan muchísimo miedo. Al final han cazado a Álvaro con la tontería, que también es un objetivo, claro, para G2. Claro, claro. Heraldo en medio. Heraldo en medio? Sí. Sí. Lo que me doy cuenta es que a Álvaro le saca mucha experiencia. Eso no está tan mal, eh. Siendo una leona. Casi han puido. Cuidado a medio. Cuidado a medio, que puede iniciar mi kicks. Le van a dar las cargas a Smulder, ¿no? Sí, me imagino que sí, ¿no? Bueno, no lo sé. Yo creo eso... No, se va a llevar a su pasado. Eso, Reven, hay que limpiarlo como sea. Vale, punto de alma. Oye, 217 cargas. Va a subir al 14 y tiene timidez, eh. Y para Casante. A partir del siguiente dragón, ya obviamente, tenemos que pelear. Hasta ahora hemos holdeado. Honestamente, para como hemos empezado. Me parece que hemos holdeado bastante bien. Estamos vivos, chavales. Ahora toca jugar la partida. Ya están las cargas. Cuidado, cuidado fresco. Mi kicks tiene unas ganas de hacer engage. Mi kicks está el 7 con poca experiencia. Le saca a Álvaro dos niveles. Bueno, eso es muy bueno. Ya estamos aquí. En el dragón podemos pelear, ¿vale? Ahora no la liemos, por favor. Eso es. Ahora no la liemos, por favor. Ah. Cuidado. Mi kicks. Mi kicks en problemas. Cuidado, mi kicks, que quizás se ha equivocado. La llamarada solar que no impacta. Limpiar de Hansama. Pero muchos ultis, eh. Cuidado ahora, eh. Limpiar, sí, pero no tiene mucho cooldown la de Leona y la de Real. No me parece mal probar tampoco, eh. Sí, sí, ha sido dos samones. Pero ahora, cuidado, claro. Ahora esto sí que pueden ser problemas. El Yoya tiene que llegar. El Yoya tiene que llegar. Álvaro está jodido. El Yoya tiene que llegar. El Yoya le pone a Margarita. Hay que ayudar. Llega Smulder. Smulder está pegando. Cuidado con esto. Cuidado que han cazado también al Yoya. Pero Kembley, que está haciendo lo que quiere esta partida. Bueno, Kembley, que está haciendo lo que quiere esta partida. Mira que la cazada araobia va a ser Nashor para G2 en el peor momento posible. Cazada chorra total, encima, eh. Cazada chorra. Cazada chorra, eh. Porque ha sido chorra, chorra, chorra. Lo vamos a intentar defender, creo, eh. No, 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 yo creo que no. Esto no se puede contestar en la vida, eh. Me parece que no se puede contestar en la vida, eh. Están muy tocados. Yo creo que esto es un error grave, eh. ¿Caps? ¿Caps? Cuidado. ¿Caps? Caps. Esto me parece ya desesperado. No, no, no. Esto es tirado. No, esto no lo tenemos que haber hecho. Esto me parece muy desesperante. Ay, qué lástima esta. Me cago en la puta que me parió. Bueno, autobúsazo que sale mal, la típica. Hemos hecho una mala jugada en el peor momento posible y Mirwin está muerto. Mirwin está muerto, tiene la piña, pero Caps lo va a matar. Caps, que encima le ha salido todo en esa jugada. Mirwin, pilla alguna… Tiene TP, no sé si le da tiempo. Pilla alguna, palaquita. Vamos a ver si le da tiempo. Está muerto, yo creo que no. Yo creo que está muerto. Oscar, lo sé, lo digo. Bueno. Algo es algo. Yo creo que Goya podía sobrevivir bastante fuerte a esa jugada. De hecho, os digo más. No me estaba pareciendo un engage brillante por parte de G2. Para cagarla ahora en el peor momento. Que la tiren, hombre. Ha sido duro. Que la lien un poquito. A ver si la podemos pelear ahí hasta el final. Vamos a ver ahora, porque esto está jodido de cojones con el Nashor de G2 que ha llegado evidentemente en el peor momento. Quizá en nuestro mejor momento. ¡No le ejecuta, eh! ¡Que le ejecuta! ¡Ey! ¡No le va a ejecutar! ¡Vaba! ¡Qué lastimado! No me jodas, tío. Qué injusta es la vida. Me cago en mis cuerpos. Qué injusta es la vida. 10 de vida. Pero 10 de vida literal, eh. No tiene TP para volver al menos. Por lo menos no tiene TP. Ya, pero era una kill para Smulder de puta madre. Era increíble. No era shut down, pero... Joder, macho, tío. Me cago en la puta. El shut down queda grande. Va 6-0 ya, eh, tú. Como que Casante no tiene shut down, ¿cómo con esto? Ya, Casante no tenía shut down mejor. Se ha ido de vida. Joder, macho. Madre de Dios. Y de mi vida y de mi corazón. Cuidado, cuidado, Alvarito. Cuidado, Alvarito. Podemos pelearnos. No está Casante. Cuidado con Mikig. Mikig se está muerto. Cuidado con Hansama. Se puede morir. ¡Flash! ¡Azupa con las cojones! ¡Azupa con toda su polla! ¡Madre mía, Azupa! ¡Qué serie está haciendo! Doble, doble, doble. Doble y doble para Mirwin. Muy bien vista esta ventana y nos permite preparar el dragón antes de que estén en la zona. Y sobrevivimos al Nashua. De hecho, sí. Cuidado que no tenemos flashes. Cuidado que no tenemos flashes. Queremos ir a por Broken Blade. Broken Blade tiene problemas, pero es Casante. Una puta roja. ¿El problema lo tiene él o lo tenemos nosotros? Es la gran pregunta que me hago. ¿Quién tiene el problema? Viene Mirwin. Cuidado con esto. Margarita por delante. Cuidado con Broken Blade que se lo puede llevar. Llega la ulti también de Smolder. Pero Casante hace lo que quiere. Dios mío, Casante. Casante hace lo que quiere esta partida. Es Alma. Es Alma, sí. No me parece mal lo que ha hecho Alvarito de jugar agresivo. Creo que tenemos que buscar esas ventanas en superioridad. Si haces eso, te haces el baile. Creo que con la partida tan jodida que la estemos intentando pelear así, me está gustando. La verdad. Me está gustando mucho. Alma de nube. Señores, esto es una putada. ¿Qué le vamos a hacer? Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Es putada. Ahora, Smolder tiene 3 ítems y 300 cargas. Bueno, cuidado, eh. A ver, que nos ganen. O sea, ahora vivo, obviamente, G2 tiene todas las de ganar, pero ok, mátanos. Sí. Y te digo una cosa, como por casualidad remontemos, ganamos la serie. O forzarte algo, claro. Estamos de 1.000 dólares por detrás. Yo no he querido mirar el marcador. Hostia, me acabo de dar cuenta. Me acabo de dar cuenta. Pero no es tanto realmente. El problema es el casante, que para matarlo, el equipo te mata, ¿entiendes? Hostia, el pobre Supa, la serie que tiene ahora mismo, sin limpiar y sin flash, contra el equipo de G2 de 1.000 dólares por delante. Y que Brandt, ya hay que aporrear el teclado y destruir a todo el mundo. Sí, es difícil ganar esto, la verdad. Tenemos campana, tenemos campana. Tenemos campana. Mira, clon, 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 venga. La campana, la campana, cuidado con la campana, ¿eh? Ay, que se ha hecho una doble ya. Sí, sí, sí. Cuidado con la campana. Pero tenía flash Frescowee, tío. Ahí le merece mucho la pena flashear, yo creo. Sí. Cuidado con el Yoya, flashea, le pone Margarita por delante, viene Caps con todo, Supa está muerto. Bueno, me voy a decir, sí, sí, sí. Igualmente, tiene que identificar Frescowee, que la flecha es worth flashear, lo ha pasado antes en la primera serie. Mirwin, que intenta pegar lo que puede, está solo contra el mundo. Mirwin, que está solo contra el mundo. Qué lástima. Bueno, qué lástima. Siempre nos pasa lo mismo en la segunda, ¿eh? Esta es la típica del smolder de las cargas. Llegas y ya es tarde, ¿no? Es una putada. Yo tengo que decir que de este estilo soy cero fan, lo tengo que decir. A mí jugar al smolder a cargas no me gusta, pero entiendo que lo podamos hacer porque se puede hacer. Bueno, GG, como diría Skyne, tenemos campana y la campana llegó. Victoria de G2-1-1. Clon, clon, clon. Partida de las que no gustan principalmente, porque ha sido un autobusazo para ceder todos los objetivos y para perder. Es lo peor que te puede pasar.